Ya estamos por finalizar nuestra estancia aquí en Ipiales. Nos han traído aquí a este asadero a comer cuy. Sí, señores, vamos a comer cuy. Estamos aquí en Delicias Asaderos de Luicuy. Vamos a probar. Esto es una comida típica de acá. Y aquí pueden apreciar el cuy. Muy bonito. Ahora vamos a ver cómo se ve en el asadero. Aquí se están dorando, se están asando. Ya nosotros hemos pedido el nuestro. Así que ya le vamos a mostrar qué tal es esta experiencia. Bueno, aquí ya nos han traído el cuy. Ahora acá con la compañía de Fernando nos va a ilustrar cómo es el proceso para comerse el cuy. Adelante. Bueno, primero que todo el cuy es asado al carbón. Sí, entonces ese le da el toque secreto del cuy. Es muy delicioso. Entonces para comerlo, bueno, yo probablemente lo como primero el cuerito. Sí, me llamo el cuerito. Sí. Papita. Partí la papita. Asá. Que se note el hambre. El cuerito que me perdió. Y así es la dosis. Ajícito. Y va para adentro. Vamos a tomar otra parte. Las paticas también son excelentes. Me hubiera dicho, todo el cuy es muy, muy, muy delicioso. Papita o solo, es una belleza. Vamos a probar la carne. Vamos a ver si no quede picante. Muy, muy sabroso. No voy a describir más cómo es, porque ya tiene que quedarles a ustedes ese deseo de saber y de probar por ustedes mismos. Vamos a ver cómo sabe, cómo es la textura y el sabor del cuy. Mientras, no nos vamos a quedar aquí a degustar de este. Rico plato. Eso fue ya todo lo que llegó. Cumplimos la tarea. Sabroso. Porque cuando vuelvan fiales, créanme que volveré con mi cuy. Entonces no se quede sin probarlo. Conoja el fiales, conoja la gastronomía, tiene mucho por conocer. Conoja el fiales, conoja la gastronomía. Conoja el fiales, conoja la gastronomía.